Seguimos en Mirada Montevideo y estamos en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Hoy justamente, como le decíamos al principio del programa, es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Y bueno, les cuento que según el último censo de población, en Uruguay existen aproximadamente 120.000 personas que tienen problemas auditivos y más de 30.000 de estas personas tienen sordera severa o total. Y bueno, esta semana obviamente sirve para visibilizar la situación de esta población y bueno, para contar un poco y que el resto de la población se entere cuáles son las dificultades a las que se siguen enfrentando y bueno, en qué cosas ha mejorado. Estamos con Maximiliano Amaral, que es secretario de ASUR, la Asociación de Sordos del Uruguay, pero él además es maestro para sordos. Y estamos con su intérprete de Lenguas de Señas, que es Isabel Pastor. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí en Mirada Montevideo. Muchas gracias, muy amable. Gracias por invitarnos. Bueno, lo primero que quería preguntar son las principales dificultades que se enfrenta actualmente la comunidad sorda. En realidad el primer problema y la accesibilidad es diaria, es la comunicación. Es de a poco que uno se está adaptando a través, aprendiendo la lengua escrita para las personas sordas. Es difícil conseguir trabajo, comunicarse con la sociedad, intercambiar sobre la salud, cómo comunicarse con los médicos para tener una buena comprensión. El grave problema y el más grande es la comunicación. Sin dudas. Y el tema de la lengua de señas, ¿todos los sordos tienen posibilidad de aprender lengua de señas? ¿O ahí ha habido una evolución? No sé, yo recuerdo mi infancia, un vecino que tenía que hablaba por mirar la boca, digamos, y no conocía la lengua de señas. ¿Eso ha cambiado? Sí. En realidad, la comunidad sorda que no sepa la lengua de señas como el español, como el francés, es muy difícil. Ahora, su propia lengua sí. El problema que tienen es que no tienen información completamente. La lengua oral no es accesible para las personas sordas. Es apenas recibe un porcentaje de esa información. En cambio, a través de la lengua de señas y los conceptos, son mucho más claros a través. No es una gran herramienta la lengua oral leer los labios. Es imposible para un sordo lograr entender a través de una lectura labial. Ahora, con la ley que tenemos, la 17.378 aprobada, entonces esto fue fundamental, se fue abriendo mucho las puertas para toda la comunidad sorda y la comunicación es completa. Y en el tema de la educación, ¿hay accesibilidad? O sea, sé que hay escuelas públicas para personas sordas, en secundaria también, en la universidad hay intérpretes, pero realmente es fácil para las personas sordas, es más fácil acá en Montevideo, ¿cómo es el tema en el interior del país? Bueno, por suerte, hoy en día la educación ha cambiado muchísimo, comparado a hace 20, 30 años atrás, por supuesto que hoy sí es mucho mejor. Voy a hablar sobre la escuela, sobre todo. En la escuela de sordos hay cuatro escuelas en todo el país de sordos, en Maldonado, Salto, Montevideo y Rivera. En la escuela, en otros departamentos, tienen aulas de sordos con maestras especializadas. Hay maestros sordos, hay maestros que no saben lengua de señas, pero está acompañada siempre con un instructor sordo que los apoya y trabajan en conjunto. En Montevideo es muy distinto. Ya hay profesores sordos que dan la currícula en lengua de señas y los sordos pueden entrar al liceo. Hoy en día hay 40 estudiantes sordos en el interior que también cuentan con intérpretes y se ha luchado mucho por esto entre Cinde, Apasu y la Asociación de Sordos y hemos logrado tener que los sordos tengan accesibilidad a la educación. Tanto en secundaria como en la auto. Tienen información, tienen intérprete, tienen accesibilidad. En el 2005 comenzaron a trabajar los intérpretes con muchos sordos. Faltó, todavía no estaba la universidad, era difícil que se llegara para los sordos a la universidad. Bueno, se solucionó, se fue buscando y se ha logrado en todos los ámbitos educativos. ¿Y qué está pasando con el tema de la inserción laboral? Bueno, ya sabemos que en Uruguay hay una ley de discapacitados, que hay una cuota de 4%. Hay personas, yo voy a hablar como comunidad sorda, o sea, hay en la discapacidad en general, pero yo voy a hablar sobre la comunidad sorda. Hay sordos que han hecho concurso y bueno, hubo posibilidades para muchos, pero el problema es que algunos sordos no pueden llegar al 100% por el español. Pero sí han logrado entrar a trabajar en las empresas privadas, hay mucho más en oficio, lavaderos de coche. Bueno, se le está formando para que esto logre y está caminando esto, está ahí yendo mejor. Cuando salió la ley de medios, ¿eso mejoró, digamos, la comunicación del mundo para los sordos? ¿Ha mejorado? ¿Qué está pasando ahora? Creo que hubo un tema con algún artículo de la ley de medios. Muy bien, buena pregunta. La ley de medios se aprobó en el 2014, estuvo muy bien, comenzaron, no comenzaron los intérpretes inmediatamente. Luego hubo un plazo, nos preocupamos, trabajamos, y en septiembre del 2018, 2019, fue ahí es donde empezaron los intérpretes, las personas sordas no tenían mucha información, les faltaba el mundo, qué pasaba en el mundo, y comenzaron, la información se empezó a abrir las cabezas, el intérprete, no siempre estar esperando de su familia, de que le informara, le contara, sino de recibir de la primera mano y tener su propia evaluación, conocimiento y decisión. Bueno, hace poco tiempo empezaron a modificarse y estuvimos muy preocupados, porque el gran logro que habíamos logrado como que se iba a perder y estaba como tambaleando, había unos problemas en la redacción y querían sacar, y entonces estábamos muy preocupados con eso y no queríamos perder esos logros que habíamos conseguido. Pero eso está todo bien. Bueno, todavía esa situación se sigue estudiando en la comisión, en el parlamento, nosotros hemos ido el año pasado, hemos hablado, hemos explicado la situación y por qué necesitábamos que se pusiera el intérprete, dijeron que bueno, que entendían, que aceptaban las propuestas hechas por nosotros, pero bueno, eso se sigue estudiando, no sabemos qué va a pasar. ¿Es importante que más gente estudie para ser intérprete de lengua de señas? ¿Hay lugar, digamos, para, ¿hay trabajo? ¿Va ahí la accesibilidad también o no tiene que ver con eso? Bueno, por ahora tenemos intérpretes y hay una carrera de cinco años de metodología, de la traducción, de la lengua de señas, de la gramática, de la lengua de señas, no es fácil esta carrera, pero hoy en día sí, por supuesto que los sordos necesitamos, en Uruguay necesitamos, en el censo del 2011 más o menos, hablan de 30.000 sordos, intérpretes recibidos hasta la actualidad, hay 360, y hay muchos pedidos, y no alcanzamos a tener intérpretes, o sea, no se satisfacen las demandas, no solo en la educación, también se necesitan en la salud, en la parte judicial, en diferentes ámbitos, es necesario contar con intérpretes en todos esos ámbitos, hoy gracias a Cerezo, a la televisión, a la comunidad sorda que trabajamos, que bueno, que tenemos estas dificultades y que las estamos mostrando y pidiendo y demostrando, entonces la gente se interesa muchísimo y por tanto vienen a estudiar en la carrera de intérprete de lengua de señas. Las personas, pregunto desde la ignorancia total y pido disculpas si es una pregunta banal, pero las personas sordas pueden leer la lengua, el español? Bueno, yo creo que anteriormente lo he dicho, su primer lengua es la lengua de señas para tener la información, para tener una construcción en su primer lengua. Como segunda lengua puede aprender el español, como segunda lengua, depende, los sordos profundos, muy difícil que logren hablar, pueden, pero con mucha dificultad, pueden aprender el español, no un 100%, puede entender, hacer un trámite, firmar, pedir los boletos, bueno, es necesario porque vivimos dentro de una comunidad que habla español y escribe en español, pueden llegar a entender, después pueden estudiar, no solo el español, pueden estudiar todas las lenguas que quieran. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, habría que hablar mucho más, ojalá se siga avanzando en todo lo que tiene que ver con accesibilidad, y bueno, y quizá el año que viene por esta fecha también te entrevistemos y hayan más logros, ese es mi deseo. Muy bien, muchísimas gracias y a ti también. Por favor, muchísimas gracias también a los dos por estar hoy aquí y a ti, felicidades para el 30 de septiembre que sé que es el día del intérprete de lengua de señas. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, dice también para los intérpretes. Buenísimo.